hola qué tal señores lo dijo júnior muniz y te lo digo a ti esta tarde la fortaleza reaccionó a la controversia relacionada con el mar oeste la tablilla los cinco dólares de aumento o de imposición obligatoria vale a la redundancia imposición es obligatoria de pagar cinco pesitos por el permiso de tener un automóvil de las carreteras del país hoy la fortaleza reacciona a los señalamientos que hiciera luis roberto clemente hijo mayor de roberto clemente worker en relación a estos aumentos tras asegurar que la familia no fue consultada precisamente por el gobierno para la imagen del pelotero ser utilizada en los marretes emitidos por el departamento de transportación y obras públicas como tampoco la familia de clemente worker la fundación no sabían de que se impondría un donativo obligatorio reitero de cinco dólares adicionales por el permiso shayla anglero portavoz de la fortaleza dijo en voz del gobernador o sea representando al gobernador que el gobernador reconoce la gran gesta y el legado de roberto clemente en puerto rico honra victoria precisamente en el 50 aniversario del hit número 3000 esta fue la motivación para la firma de la medida de la autoridad del representante popular ángel matos y que contó con el aval de la inmensa mayoría de los representantes de todos los partidos políticos según establece la legislación el dinero producto de esta única venta de malvete durante este año solamente tiene el propósito de reconstruir y mantenimiento a la ciudad deportiva roberto clemente será el departamento de recreación y deportes el que utilice y está a cargo de asegurar que los fondos sean bien utilizados y que tengamos instalaciones de primera clase para que nuestros jóvenes deportistas puedan desarrollarse dijo anglero portavoz de la fortaleza en una transmisión emitida a través de facebook luís roberto clemente sostiene que la familia no tuvo que ver nada con la decisión del gobierno al tiempo que sufra yo que en solicitudes previas para reunirse con el gobernador no tuvo éxito de roberto clemente y representó a la familia y el legado de roberto clemente en el día de hoy ha salido emitido una una comunicación referente a un aumento de cinco dólares al marbete de todos los puertorriqueños nosotros hemos estado solicitando una reunión la cual nunca se ha concretado para discutir los detalles una vez se anunció la emisión de tal fondo porque nunca fuimos parte de la toma de decisión a la fecha de hoy no nos hemos reunido aún con las agencias pertinentes y es muy lamentable estar recibiendo mensajes de ciudadanos verdad de compatriotas aquí donde obviamente están molestos están desconcertados por ese aumento que no se esperó no se anunció para los efectos pero nosotros no tenemos nada absolutamente que ver nosotros todavía hemos estado esperando que se nos reciba para discutir para nosotros inclusive el diseño de ese marbete y la tablilla no tiene que estar autorizado por mí y nunca se nos ha presentado no sé de qué manera llevaron a cabo y realizaron todas las gestiones verdad pero el mensaje que les llevo es que nosotros estamos enterándonos de los detalles como ustedes el día de hoy espero que próximamente tengamos la reunión que amerita pero solamente aclarando a todos los puertorriqueños nosotros no hemos tenido participación alguna en la decisión en las discusiones como cual como se va a llevar a cabo se realizar todo esto verdad que se que se percibe hacer con lo del marbete así que sólo para aclarar ya próximamente estaremos dando más información una vez ya esa reunión se realice gracias por su parte de la secretaria de obras públicas el in vegas vélez vega dijo en un programa televisión que se espera un recaudo de aproximadamente oía bien 12.5 millones de dólares considerando que en puerto rico hay 2.5 millones de automóviles que se renuevan cada año en sus barbetes el motivo no incluye el recaudo de tablillas la implementación de la tablilla y el barbete conmemorativo de los 50 años del hit número 3000 de clemente se llevan a cabo luego de que se presentaran unos proyectos legislativos en los que figura como el autor portavoz el autor principal y portavoz de la mayoría popular ángel matos y en emisión comunicado hoy mismo aclarando que los fondos a recaudarse por concepto del barbete conmemorativo no pasarán a manos de la ciudad deportiva realmente ni a manos de la fundación en agosto del 2021 la resolución de ángel matos se convirtió en ley lo dijo júnior muñiz y te gusta nuestro contenido dale suscribir en youtube síguenos en facebook síguenos en instagram síguenos en twitter síguenos en tiktok en todas las redes sociales bajo el nombre lo dijo júnior muñiz café bakery en 25 de julio yauco 856-8269 mm auto service comercio final yauco 267-3136 el desvío número 1 detrás del ñato ramírez yauco 856-826-2215 gemelos auto park en 4 calles yauco 913-0000 el desvío número 2 carretera 116 laja 827-8422 yauco